Con una mesa de trabajo con el Gobierno Nacional, los líderes de la Minga Indígena y los mandatarios del Cauca, Narillo y Valle, se buscarán soluciones a la protesta y al bloqueo de la vía panamericana. La mandataria del Valle, Ilian Francisca Toro, señaló que por parte del Gobierno Departamental se seguirá cumpliendo con los compromisos con los indígenas. Se logró hacer una comisión del Gobierno Nacional, se está hablando con ellos para que mañana se pueda desplazar esa comisión, para hacer una hoja de ruta, nosotros vamos a estar como una especie de mediadores, los gobernadores, para poder lograr que haya esos acercamientos, que se puedan cumplir los compromisos y de esa manera llegar a un desbloqueo de la vía y que los indígenas retornen a sus lugares de origen. La gobernadora afirmó que con los indígenas del departamento desde hace tres años se realizó un plan de desarrollo que se ha venido cumpliendo. Nosotros hablamos con los del Valle que se van a concentrar en la Delfina y pues el compromiso de ellos es que no van a bloquear la vía, esperamos que cumplan, yo creo que sí, están muy, pues están conscientes de que realmente nosotros hemos cumplido y pues a pesar de que es algo nacional, pero de todas maneras la protesta social es bienvenida, siempre y cuando sea tranquila, pacífica y sin bloqueos. Mañana se definirá que autoridades indígenas y miembros del gobierno iniciarán la instalación de la mesa y propiciarán la ruta.